Y comenzamos Ritmo de cumbia paisa Bien campero, bien campero nomas Para bailar en la casa paisa Cumbia, 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 cumbia Y a bailar en la gente de casa Vamos, vamos, vamos Y sigue, 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 sigue Bueno, bueno Epa Báilelo, báilelo Claro que sí, claro que sí Vamos, que esto sigue, 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 sigue Y continuamos Vamos enganchando El ritmo de cumbia, vamos, vamos Sigue, 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 sigue ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Sin consultar Para hacerse amar Y aunque esa vida me enamoré de ti Mi corazón es silicado, tiene que estar muy buen cuidado Trátalo bien, si lo has robado, quiérame, cuídame, bésame, mírame Mi corazón es silicado, porque una vez fue lesimado Trátalo bien, si lo has robado, quiérame, cuídame, bésame, mírame Así, oh no, no, oh no, oh no, oh no, oh no, sí, oh no, no No, 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 oh no, oh no Y sigue, 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 sigue la cumbia Melodidad romántica especial ¿Cómo dice, cómo dice la cumbia? Tú, eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana Tú, ¿por qué razón se consulta? No necesito saber lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es ilimitado porque una vez me haces limado Trátalo bien, tú lo has robado, quiéreme, cuídame, bésame, bésame Mi corazón es ilimitado porque una vez me haces limado Trátalo bien, tú lo has robado, quiéreme, cuídame, bésame, bésame, bésame Sí, oh no, no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh Sí, oh no, 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 oh no Música Bien cantero, compita, bien cantero, nada más Sabor, 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 sabor Música Y a vacilar, a vacilar Que suena, que suena, esa corda no más Música Música Suena, 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 suena Se fueron más Música 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 Música